Bueno, dama y caballeros, aquí estamos ya llevando nuestras mercancías, como pueden ver. Vamos a bajar las maletas. Aquí estamos, Carlos Aviation, estamos en Taiwán, internacionalmente de Panamá. Salimos a controlar el mundo. En este momento estamos en Taiwán, como pueden ver, estamos aquí bajando nuestras maletas. Nos vamos a quedar esta noche aquí para mañana continuar nuestro destino. Como pueden ver, es un día tempranito aquí en Taiwán. Y tenemos el Grand Crew aquí elaborando para darnos el mejor servicio posible. Como pueden ver, estamos subiendo la maleta. Un carrito por allá, pero no sé si ese es el mío para allá. Ajá, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está este lado? Y ya lo vi, estamos subiendo. Ya lo vi, vi la rampa, vi los manes de la rampa y los carritos. Ajá, todavía que estaba por acá. Directamente su piloto, Carlos Blancford, trabajando para la compañía Carlos Aviation, de Boca del Toro. Estamos aquí, al otro lado del Océano Pacífico, en Taiwán. Como pueden ver. Ajá. Ya lo vi, ya. Nuestro carrito. Ya chequeé mi carrito. Está acá, ¿verdad? Aquí está nuestro servicio. Servicio de bolsas. Como pueden ver. Ya lo chequeé. Ahí están todos los carritos esperando. Vean, van con la lucecita. Ahí estamos, ahora vamos a llamar nuestro... Aquí tenemos nuestro carro de external power. Los carreros manes conectan el cablecito y todo. Te enseñan el cablecito ahí conectado y van a con external power. Ahora vamos a llamar al catering service. Como pueden ver, ya escribimos las maletas. Catering truck on the way. Aquí está. Ah, este sitio va atrás. Ya las maletas están llenas. Aquí vamos a traer el catering truck para que nos dejen nuestra comidita, nuestro cafecito. Para tener, para nuestro crew service. Aquí está nuestro catering service. Laborando para darle un servicio a la compañía. Nuestro catering service ahí está. Escucha, el clima está ahí crispy aquí con mi pain. Realismo. Ahora estamos. Estoyando. El truck, la carga, es aquí en mi tower. Allí estamos. Alineándonos. Para nuestro ground service. Como pueden ver, ahí está nuestro carrito, llevándonos a nuestra alimentación. Grand Services Activated. Estamos aquí con la compañía Carlos Aviation, el famoso Airbus A320. Aquí estamos, allá tenemos a Capitan Panamá, partió de ese lado allá. Catering Services has been completed. Como pueden ver, aquí estamos. Ya. Nosotros estamos aquí, ya, activando toda la cabina. Catering Services is done. Damas y caballeros, hemos terminado. Ahora vamos a apagar completamente y esperar el vuelo para mañana. Ya estamos listos. Gracias por viajar con Carlos Aviation. Gracias por ver el video.